Con dos velocistas y dos especialistas en pruebas fondo, quedó integrada la Selección Mexicana de Patines Sobre Ruedas que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El presidente de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, Nicolás Santibáñez, informó que los seleccionados se enfrentarán a sus dos pruebas fundamentales del año con unos días de diferencia. Entre el 2 y 3 de noviembre viajarán al Mundial de Argentina, el cual se llevará a cabo del 6 al 15 de dicho mes. En el caso de los cuatro seleccionados que participarán en la justa regional de Veracruz, solo competirán en la primera parte del certamen y regresan a México el 13 de noviembre para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El presidente de la Federación resaltó que los seleccionados tienen como objetivo ganar un metal dorado en la justa regional. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.